¡Hola! Hoy voy a hacer una mona de Pascua y como siempre os digo os dejo la receta por aquí arriba y abajo en la cajita de descripciones. He necesitado 3 huevos, 80 gramos de azúcar, 150 gramos de harina de trigo, una cucharadita de vainilla y 15 gramos de levadura en polvo. Separo las claras de las yemas y le voy añadiendo el azúcar poquito a poco. No tienen que estar a punto de nieve, se queda solamente cremosa. En ese momento voy añadiendo las yemas de una en una. Voy a tamizar la harina y la incorporaré con movimientos envolventes. No nos interesa que se baje el azúcar, coge el volumen que han cogido las claras. Es una mezcla que queda bastante cremosita. Tengo un molde de 20 centímetros que lo he preparado con papel de hornear y le voy a untar un poquito de mantequilla. Tengo el horno precalentado a 180 grados arriba y abajo. Me lo llevo unos 30 minutos pero seguramente que está antes. Lo pincharé y si el palillo sale húmedo lo dejaré un poquito más y si el palillo sale seco ya estará. Este ha estado 25 minutos. Pero esto depende de vuestro horno y del grosor del bizcocho. Sabéis que podéis multiplicar las cantidades y hacerlo lo grande que queráis. Voy a desmoldar el bizcocho y lo voy a dejar en una rejilla para que se enfríe. Voy a preparar el relleno que en este caso va a ser de nata montada y chocolate. Pero lo podéis rellenar de lo que queráis. Tengo 800 mililitros de nata para montar y 3 cucharadas soperas de azúcar que se las iré incorporando poquito a poco. Separo aproximadamente la mitad en cada bol. Tengo 12 minutos. a uno de los bols le voy a añadir una tacita de cacao en polvo 100% natural yo no le voy a añadir azúcar pero le podéis añadir un poquito el cacao normalmente 100% suele ser un poquito amargo pero como le he puesto azúcar a la nata no le pongo al chocolate lo voy a ir mezclando igualmente con movimientos envolventes para que no se me baje el volumen de la nata voy a poner la mezcla en dos mangas pasteleras las llevaré a la nevera mientras preparo el bizcocho y y y mirar qué bonito ha quedado este bizcocho todo esponjoso y blandito voy a empezar a rellenarlo y la parte de arriba es la que pongo abajo de todo para que la parte de arriba me quede completamente recta no sé en vuestra localidad pero aquí en cataluña el lunes de pascua los padrinos regalan la mona a sus ahijados y suele tener muchísimas decoraciones de muchísimas maneras pero lo que sí predomina es que el huevo de pascua es de chocolate y normalmente se utiliza chocolate y mantequilla y ya veréis que las decoraciones son muy variadas y muy coloridas y 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 la podéis derretir en el microondas pero a mí me gusta derretirla lentamente en un cazo cuando lo tengo bien derretido y se ha hecho una mezcla bien clarita la paso a un bol y me la llevo a la nevera tiene que estar cremosa para yo poder trabajarla y untarla la mezclo bien por si ha cogido más cuerpo por unos lados que por otro de esta manera me aseguro de que quede bien repartida y ahora iré cubriendo toda la parte de arriba y y y ahora podéis decorarla como queráis aquí ya os digo que predomina el chocolate y la mantequilla y 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 aquí está es hora de probarla espero que os haya gustado y que la hagáis y 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